Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Buen día viernes querida amiga, hoy 8 de febrero y yo me imagino que es el día más anhelado por todas nosotras ya que es el antesala de el santo sábado. Espero que el Señor Jesús te bendiga y te acompañe en todas las actividades que hoy vayas a realizar. Quiero enviar un saludo muy pero muy especial para una amiguita que se encuentra por aquí en Colombia cuyo nombre es Laura Castillo. Así que para Laurita un abrazo o bendiciones y que Dios te siga guiando. No siento a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Salmos 53, 1 y 2. En una maraña de contradicciones, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada anulada por las lágrimas, me dijo con gran desesperación en sus palabras, Erna, no siento a Dios. Acabamos de concluir un retiro espiritual para mujeres y ella se encontraba ahí porque una de sus amigas le había recomendado que asistiera, con la esperanza de que pudiera tener un encuentro con Dios. Sumida en una profunda depresión, no podía sobreponerse al divorcio por el que había pasado hacía cuatro años y a la muerte de su única hermana, víctima de cáncer, hacía apenas unos meses. Siendo que yo había sido la oradora del retiro, su reclamo iba directo a mí. Parecía decirme, tú me prometiste que me encontraría con Dios, pero no ha pasado nada y ahora me vuelvo a casa de nuevo con mi dolor a cuestas. La miré a los ojos con compasión. Entendía cómo se sentía, pues yo también había experimentado lo mismo en varias ocasiones. Entonces le pregunté, ¿Cómo esperas sentir a Dios? Guardo silencio, no pudo responderme. Durante el retiro en varias ocasiones la vi llorar. La observé sobre sus rodillas bajo un árbol orando a solas. Vi cómo sus labios se movían tímidamente para entonar los cantos que escuchaba por primera vez. ¿No es ese el toque de Dios? Le pregunté. Amiga, Dios no es un sentimiento. Cuando así pensamos, limitamos su poder. Lo bajamos a la esfera humana y quedamos desprotegidas. Los sentimientos se generan en la mente y las maravillas de la mente son creación de Dios, pero Él no está encerrado en sentimientos que nosotras generamos de acuerdo a nuestros estados de ánimo. En medio del dolor, Dios está presente. Cuando el sufrimiento aprieta el corazón, también está ahí y, por supuesto, dispuesto a tomar el mando de esos estados de ánimo si se lo permitimos. No debemos esforzarnos por sentir a Dios. Solamente hemos de abrir nuestra alma para que tome posesión de ella. Eso es todo. Lo demás corre por su cuenta. Él produce en nosotros paz y gratitud, manifestadas en acciones que exaltan el nombre del Señor. Permitamos que Dios obre hoy en nuestras vidas y de esa manera vamos a sentir la presencia de Dios con nosotras. Espero que pases un lindo día y que muy pronto puedas recibir sábado al lado de tu familia. Un feliz sábado. Que Dios se bendiga. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Visítanos en www.DevociónMatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com. Te esperamos.